La fecha, obviamente, usted sabe, ha percibido la alegría que hay aquí en el país por el triunfo ante Ecuador y se viene el partido en Buenos Aires también ante Argentina. ¿Qué nos puede decir de todo este matiz? Personalmente, el hecho de estar trabajando en el fútbol peruano me causa placer y me pone contento porque estoy trabajando en un fútbol que hoy está generando un momento espectacular para la gente, obviamente, sobre todo porque el técnico de la selección es una persona a la que quiero mucho, entonces me encanta que le vaya bien. Y vuelvo a repetir, trabajo en el fútbol peruano, así que qué mejor que ser parte de un país donde pueda volver al Mundial después de tantos años. Así que ojalá que llegan en este camino, que es muy bueno el que están haciendo y que les quede un pequeño paso más, ojalá que se les pueda dar. Y en cuanto a Argentina, bueno, es producto de una eliminatoria compleja donde ha cambiado tres técnicos, donde cuestionamos a Messi, así que ya con eso, desde el momento que un país cuestiona a Messi ya estamos complicados. Entonces, ese cuestionamiento a grandes jugadores provoca también el cambio repentino de técnicos y nunca de encontrar un hilo conductor. Me parece que por ahí es donde ha aparecido todo este desgaste que hoy te lleva a una instancia difícil, no digo imposible, pero sí difícil. Ahora usted está hablando que podría ir el próximo partido de la Argentina-Perú en Buenos Aires a la bombonera. ¿Están diciendo eso? Sí, pero yo para mí esos son todos mitos que son típicas excusas. Cuando un equipo gana, gana en cualquier lado. El Monumental ha sido un estadio donde todos los equipos que han clasificado en el Mundial han jugado ahí y donde Argentina ha salido campeón del mundo en ese estadio. Entonces, lo que pasa es que cuando vos empezás a no ganar, ya empezás a buscar excusas. Y al fútbol se gana, se pierde, se empata en cualquier estadio. No creo en eso. A veces la presión cercana de la gente te juega en contra, porque la presión de ayer, la silbatina y la bronca de la gente, si hubieras jugado en la Bombonera lo hubieras tenido más cercana. De última cara estuviste un poquito más alejada. Yo creo simplemente en adentro de la cancha hacer las cosas bien y jugarlo. Ahora, profe, ¿qué cree usted que Ricardo Ganeca le ha inventado al jugador peruano en lo que ha visto en el proceso eliminatorio? Mirá, yo creo que ha armado, si vos analizás un poco el plantel de Perú, hay jugadores muy jóvenes, categoría 95, 94, 92, 91. Es una camada de jugadores muy jóvenes, muy dinámicos, muy intensos, rodeados con tres o cuatro jugadores de experiencia, que tienen, digamos, recorrido a nivel eliminatorio, a nivel historia en clubes. Y ha generado un ambiente, me parece, de convencimiento del jugador para con el cuerpo técnico y de identificación muy grande con la camiseta de la selección y con el país. Y el país se ha volcado, me parece, muchísimo, y se siente muy bien representado por sus jugadores, se siente en las calles, porque no es normal ver el movimiento que vos ves en las calles en una eliminatoria, y la emoción que hay, y eso creo que lo transmite el equipo. Y lo que tiene también el flaco, bueno, el tigre, ustedes le dicen el tigre, no yo digo el flaco, pero lo que creo que tiene que es una persona de muy bajo perfil, muy bajo perfil. Vos fijate que nunca vas a encontrarlo haciendo una declaración fuera de lugar, en la victoria o en la derrota de la misma cara, aunque por dentro seguramente la emoción que tendría ayer era muy grande, pero viste que se fue caminando y atinó a levantar una mano a la gente, pero creo que eso se transmite, y me parece que le transmite tranquilidad a sus jugadores, y por ese excelente momento que están pasando. La consulta con respecto a Ricardo Gareca y lo que puede suceder siendo el argentino, el matiz previo al partido en Buenos Aires. Ricardo quiere ganar el Mundial, con todo respeto. Una cosa es el país, otra cosa es la selección de fútbol, porque también el país y el nacionalismo pasa más por tu situación de país, no por una selección de fútbol. La selección de fútbol es la selección de fútbol, y a todos nos encantaría que le vaya bien, y nos encanta la fiesta que genera el fútbol, porque es la que genera domingo a domingo en cualquier estadio cuando uno juega la selección, también juega tu club. Pero después, él está dirigiendo acá, y me imagino que el sueño más grande es clasificar, después de 36 años en un Mundial a Perú, para él sería algo histórico. Entonces, me imagino que lo debe vivir con mucho nerviosismo, mucha atención, pero pensando pura y exclusivamente de ganar el partido y clasificar. ¿Qué opinión de los jugadores de la U? Por ejemplo, Carlos Cáceda, que se cuestionó mucho el gol que le hicieron ante Bolivia, lo de ayer, lo de Corzo también, que fue fundamental, un rechazo en el primer tiempo, era jugada de gol para Ecuador, Alberto Rodríguez, ¿qué opinan de sus dirigentes? También me pone feliz ver a los tres jugando en este nivel. Lo de Cáceda, es decir, estamos en presencia de un arquero de 25 años, con un futuro terrible, terrible, porque tiene solamente 25 años, y lo único que le pueden aprovechar el otro día fue una salida apresurada, nada más, y la desgracia de que esta pelota cayó adentro, porque si cae afuera como tantas otras, pero errores cometen todo. Yo veo arqueros de 30 y pico de años cometiendo errores infantiles. Entonces, esto fue simplemente una salida apresurada que terminó en gol y tuvo la desgracia de terminar en gol. Pero en el transcurso del partido con Bolivia había tenido también dos o tres buenas intervenciones. Y lo de ayer, me parece que transmitió muchísima tranquilidad, que era lo que me transmite a mí en los partidos. La seguridad en las pelotas aéreas, seguro en cada pelota difícil en la altura, y me pone feliz por él. Lo de Rodríguez es de otro nivel, lo de Rodríguez es de una categoría impresionante. La verdad que de lo mejor, para mí el mejor central que he dirigido yo personalmente, como técnico, el mejor central que he dirigido, una categoría increíble. Y Aldo, bueno, Aldo demostrando también otro acierto del técnico, ¿no? Cuando todos pensamos que iba a jugar al vínculo por el partido, se la jugó por Corso, porque generalmente Corso le hace ese trabajo de cerrar muy bien la espalda de los centrales y anuló un gol clarísimo. Así que me pone feliz. ¿Cómo me pone feliz lo de los panameños y lo de Figuera también? Alberto Rodríguez es el mejor central que ha dirigido. Que ha dirigido, sí, sí, sin ninguna duda. Un jugador de categoría internacional. Qué bueno que su manera de ser lo ha llevado simplemente a conformarse con jugar en su país y estar acá y moverse poco de su país. Pero seguramente si él hubiera querido, estaría jugando hoy en las mejores lías del fútbol mundial. Pero bueno, gracias a Dios lo tengo yo acá y gracias a Dios lo tiene Perú. Es muy probable que tape en Argentina. Sí, es que bueno, ha hecho los méritos para estar. Ha dado dos victorias al equipo y lo ha hecho muy bien. Así que bueno, ojalá, me pone contento por él porque sé lo que trabaja. Y por eso también te digo, estamos en presencia de un pibe muy joven de 25 años, un arquero. A ese nivel y a esa edad no es fácil ponerse debajo del arco y lo hace muy bien. Así que creo que Perú tiene muchísimo futuro en el arco también. Ahora, profe, ¿qué le parece lo de Orenas Flores, lo de Ruiz Díaz? Bueno, es terrible. Por eso digo, yo me da lástima no tenerlos acá, ¿no? A esos jugadores, haber llegado un año después. Porque son jugadores, bueno, el mismo Trauco, ¿no? El mismo Andy Polo, el mismo El Oreja, Ruiz Díaz. Jugadores de un nivel terrible que por eso también están jugando también en la selección. Y ahí también marca un poco lo que Gareca, con lo que cuenta Gareca, porque Gareca se da el lujo de, bueno, Ruiz Díaz en este partido no, si me la juego con Cuevas. Después de golpe, nadie imaginaba los dos cambios que podía hacer, el de Cartagena y el Hurtado, y le dieron el resultado. Cartagena jugó bárbaro, Hurtado le hizo el gol. Y eso es contar con un plantel y con un equipo identificado con el técnico. Y la verdad que me parece que Perú, si lograra esta ilusión enorme de clasificar, tiene una camada de acá siete o ocho años de jugadores importantes. Y las ausencias, por ejemplo, Carrillo, Cueva, para jugar contra Argentina, ¿qué piensas? Bueno, va a ser duro porque Carrillo estaba en un estado bárbaro, ¿no? En el mano a mano es un jugador dificilísimo para marcar. Pero vuelvo a repetir, me parece que ha quedado afuera tres o cuatro jugadores de muy buen. Quedó Andy Polo también afuera en este partido, no entró. Hay jugadores como para suplantar. Claro que lo de Carrillo en este momento era muy bueno. No sabemos cómo iba a estar en octubre, porque viste que los jugadores a veces tienen su momento, pero hay con qué suplantarlo. Tanto el de ERE, el de Ramos, y ¿qué más que quedaba afuera? Cuevas. Cuevas. Bueno, difícil, pero también tenés a Ruiz Díaz. Hay maneras, hay maneras de armar, está Farfán, bueno, hay maneras de armar el equipo, así que cuenta con jugadores. ¿Cómo se le puede hacer daño a Argentina? Bueno, a ver, depende también si Argentina cambia o no. Si ustedes lo han visto ayer, Argentina ha jugado con tres defensores únicos y un equipo después muy volcado al ataque, con muchos espacios a la hora de la pérdida de la pelota, pero creo que de San Paolo ha interpretado que Venezuela iba a esperar mucho. Si a lo mejor esperas así a Perú, Perú tiene jugadores de mitad de cancha hacia adelante que lastiman muchísimo. Creo que va a ser un partido difícil. También hay una realidad, el hecho de que Argentina esté mal no quiere decir que te podés ganar tan fácil. Entonces yo creo que Perú tiene que ir concentrado al máximo y no creo que Garie y los jugadores vayan pensando que va a ser un trámite. Ya que esté Messi y que esté la cantidad de jugadores que hay es siempre un riesgo. Y Argentina tranquilamente puede ganar los dos partidos que tiene que jugar. Porque todos, hoy lo vemos mal, pero puede ir en octubre y ganarle a Perú y ganarle a Ecuador en altura. Ya lo ha hecho. Entonces, nada, son finales y hay que ver de acá un mes y medio cómo estarán los equipos. Ahora, con respecto al clásico del sábado, 8 de la noche. Bueno, el equipo hemos trabajado tres semanas sin seis jugadores, ¿no? Porque no hemos tenido dos seis jugadores que seguramente van a estar de entrada en el partido del sábado. Pero también es verdad que han hecho fútbol a gran nivel porque han jugado una eliminatoria a nivel internacional y eso le ha dado rodaje para que vengan y que simplemente después sepan lo que tienen que hacer y vienen ilusionados y contentos porque los tres que se han ido tanto en Venezuela en Panamá o en Perú vienen con momentos muy buenos de sus selecciones. Así que eso es muy bueno. Sabemos que vamos a una cancha durísima, difícil, con un equipo que juega muy bien en su cancha que no pierde. Así que es un partido duro pero bueno, vamos sabiendo que es un clásico y que es un campeonato aparte y que confiamos en hacer un gran partido. ¿En el equipo qué nos puede decir con respecto a lesionados? ¿Cómo llega el plantel? Bueno, lesionados Guastavino y Manicero y el chico Luis Miguel Rodríguez que son Manicero y Luis Miguel que se van a operar en estos días. Luis Miguel creo que se operó ayer y bueno, Manicero y Guastavino que todavía no está al 100%. Después tengo todo el plantel listo así que esperando mañana los seleccionados y concentrando el día viernes para el partido de los sábados y dice que los seis seleccionados van a jugar el arranque. ¿La posibilidad de dirigir Matúten? Bueno, me pone contento que se me haya... Es decir, me hubiera gustado que me hayan levantado la sanción porque eso hubiera significado que se me reconocía lo que estaba hablando. Así es como que me la dejan en suspenso y si me vuelven a echar me darán 20 fechas. Pero bueno, está bien. Igual para mí es bueno poder estar porque la verdad que no es bueno estar afuera. Uno no puede transmitir más que por teléfono los cambios. No es lo normal. Bueno, tendré que tener cuidado y tratar de manejarme con prudencia para que no me pase otra vez y no estar afuera. ¿Cómo se imagina el clásico? Y durísimo. Un clásico de visitante con todo en contra no es lo mismo que jugar en tu cancha con toda tu gente. Siempre todo lo que vos haces cuando juegas en tu cancha el criterio de la gente a favor es mucho mejor que tenerlo en contra. Pero bueno, es un lindo partido también para que nosotros pegamos podamos pegar ese empuje que necesitamos de cara a la clausura. Es algo parecido a lo que les pasó a ellos cuando nos ganaron. Que eso les sirvió también como empuje moral para todo lo que vino. Y nosotros apostamos muchísimo a eso. Estamos bien. Llevamos 11 fechas de las cuales hemos ganado 8 empatados de perdido 1. Venimos en una levantada muy buena y esperamos ganar en un partido que sabemos que va a ser muy difícil. No creemos que vamos a ir ahí y que todo va a ser sencillo. Va a ser un partido muy disputado y muy peleado. Con los 6 seleccionados que vuelven y van a ser titulares ya el equipo sale, ¿no? Benincasa, Gerson Vázquez, Gómez, ya saldría el 11. Sí, sí, Vargas. Más o menos el equipo que ha venido jugando la vuelta de Gómez, la vuelta de Rodríguez que no venía jugando en los últimos partidos y que por lo que hablé ayer con él después del partido está bien así que creemos que no va a haber problema. Los 3 que los... Tuve la suerte de hablar con los 3 ayer después del partido están bien. Solamente los dejé descansar porque llegaron muy tarde la noche y mañana empezaron a hacer un regenerativo para llegar bien el día sábado pero no hay misterios. El equipo generalmente viene jugando con los seleccionados y esperando, como les dije, ganar. Un partido difícil pero tengo la ilusión de que sea... de que vamos a dejar todo para poder ganar. Claro, el medio Vargas. Aquí viene Figuera. Sí, sí, Figuera que también está bien, Vargas. Bueno, está suspendido Romero que venía jugando así que está Pauca. Es más o menos el equipo... El 4-3-3. Ya te lo dije más o menos. El equipo pero no hay misterio. No hay misterio. Eso es lo bueno de usted. Es decir, mirá, las veces que intenté esconder el equipo perdí, así que desde ese día no lo escondo más, lo digo. ¿Es como una cábala? No, no digo que es una cábala. El fútbol me ha demostrado que está todo inventado, que a veces los técnicos lo hacemos muy difícil y está todo inventado. Dependemos muchísimo del armado del grupo, de los trabajos que podamos hacer en nuestra intimidad dentro del campo de juego y después de la creencia de que el jugador tenga hacia vos y después dependés de ellos. Que se levanten bien y que también a veces dentro de lo malo que puede jugar un equipo te definan con una jugada. ¿Siempre el sistema matriz para usted el 4-3-3? Mi sistema nunca ha sido matriz, es decir, nunca he jugado, es decir, este año estoy jugando de esta manera, he jugado 4-4-2, 4-4-1-1, 4-5-1, 4-3-1-2, 4-2-3-1, he jugado con 2-9, me he amoldado a los jugadores que tengo y en base a los jugadores que tengo he buscado lo mejor que puede hacer, qué esquema le sienta bien a mi equipo. No quiere decir que va a ser lo mismo que haría después de enero, si Dios me da la posibilidad de estar todavía acá después de enero, que las victorias me den la posibilidad de estar. Me adapto a lo que tengo y después acuerdo a si puedo contratar jugadores buenos y tengo que cambiar el módulo de juego, lo voy a hacer. Eso es lo más idóneo, lógico, que el técnico se adapte a las características de los jugadores a que sea al revés. Tenemos que ser un poquito más flexibles el técnico, sí manejar tus conceptos, tus dos o tres conceptos, pero ser, amoldarte también a las condiciones de los jugadores, pero tenés que tener dos o tres conceptos dentro del campo importantes, que son los que tenemos. Después los números de posiciones, los números que son números de teléfono, lo otro, manejar conceptos a la hora de recuperación y a la hora del movimiento sin pelota, son cosas que hay que manejar. ¿Qué tal Chávez? ¿Cómo va ya varios días de entrenamiento? Bien, la verdad que lo veo cada día mejor, se está poniendo muy bien y se está poniendo como nosotros queremos. La verdad que está trabajando bárbaro y bueno, es una gran incorporación, es la única, y es una incorporación que la verdad va a ser muy importante para nosotros. ¿En qué posición lo piensas usar? ¿Nueve o extremo? Inicialmente lo veo como nueve de área, como nueve, nueve, inicialmente está detrás de tejada, pero también lo veo por los extremos. El otro día lo utilicé por la banda izquierda, pero creo que es un nueve, no de las características de tejada, pero sí es un nueve más de descenso, más de jugar por su gran técnica, pero es un gran definidor, entonces lo veo siempre bien ahí adentro del área. Finalmente, la última, profesor Troglio, agradeciéndole la deferencia con Gol Perú, con todos los medios que estamos aquí en Universitario de Deportes, ¿pensó tener más contrataciones? Lo de Cristóbal González que se cayó también. Sí, bueno, sinceramente un entrenador siempre piensa en contratar más y creíamos que era necesario contratar porque íbamos a dejar ir a algunos jugadores y queríamos ir armando el equipo, pero bueno, la situación no es la ideal y un entrenador también tiene que entenderlo y yo prefiero que el club esté tranquilo, que mis jugadores estén tranquilos, que a fin de mes cobren, que no haya desajustes y bueno, y ha dado resultado porque nosotros hemos estado muy abajo y terminamos peleando este torneo y nos hemos metido de anteúltimos a los primeros 5 o 6 lugares de la general, es decir, de a poquito estamos acomodando o no, entonces hoy el club no está pasando el mejor momento después de tantos años y uno tiene que amoldarse, como entrenador no me preguntás si sí me gustaría poder tener 3, 4 y 5 jugadores para ir explotando la idea, pero también está en un técnico amoldarse y por algo me han contratado también, me han contratado para que como se pueda podamos acomodar el equipo y es mi compromiso que tengo con el club. Profe, a ver si se puede una... ¿Qué opinión le da que le podrían quitar dos puntos a la U? Opinión acerca que le podrían quitar dos puntos a la U. Yo espero que no me pase, la verdad sería durísimo. Tengo entendido que hay un reglamento que por una deuda de impuestos no te pueden sacar puntos y te pueden multar, entonces no entendería por qué sale a la luz si un reglamento dice que no es así. Bueno, sería muy duro, pero si lamentablemente está estipulado y está en el reglamento y me lo tienen que sacar, lo tengo que aceptar. Si no está, me parece que sería una locura. Y si me lo saca, bueno, tendríamos que hacer dos puntos más para poder salir campeón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!